Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco cuando tú te esperas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Vamos dale morena, remolcarnos en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Tiene muñeco una luna y sin idea hasta que salga el sol bailemos sin fe Vamos dale morena, remolcarnos en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Tiene muñeco una luna y sin idea hasta que salga el sol bailemos sin fe Baby baila los pies contigo yo beso Báil a los dos, sin cinturón Báil a pasar todo huízo Y después bocina con el chino Báil a los ran, ran, ran Bailando, 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 bailando Y gozando, bailando, bailando Y gozando, bailando y gozando Que la ruta esta buena y contigo por ella Pasando con un disco que me dejó Que la ruta esta buena y contigo por ella Pasando con un disco que me dejó Que la ruta esta buena y contigo por ella Que la ruta esta buena y contigo por ella Como una gran hija y contigo por ella La ruta esta buena y contigo por ella Pasando con un disco que me dejó Pasando con un disco que me dejó